Cuba Información Matrioscas, las niñas de la guerra, es un documental estrenado estos días en el Festival Ginebi, el festival de cine, de cortometraje y documental de la ciudad de Bilbao. Es una película que tiene mucho que ver con Cuba, también, como vamos a ver, y además que tiene mucho que ver con este medio, Cuba Información, porque está dirigida por una persona a la que queremos mucho y que fue el alma de este medio de comunicación de Cuba Información durante muchos años. Ella es Elena Benguechea, a quien le damos la bienvenida a este estudio que... A casa, ¿no? Un poco. A este estudio que tanto conoces y, bueno, ¿cómo te sientes? Pues bien, Merson, se me hace un poco extraño también venir a... En vez de estar yo ahí sentada haciendo las entrevistas, que era lo que hacía, pues estar a este lado, pero bueno, las cosas cambian. Las cosas cambian. También estamos con Isabel Nevial, ella es una de las productoras de esta película, de este documental, y a quien damos la bienvenida también. Gracias. Soy la coproductora francesa de la historia. Bueno, pues presentarnos un poco esta película que ha sido estrenada, repetimos, en la ciudad de Bilbao, que ahora va a ir a... Está yendo ya a algunos festivales, que también va a ser presentado por organizaciones y colectivos de la solidaridad con Cuba en el próximo año. Presentarnos un poco, Matriuskas. Sí, bueno, es una historia que surge hace cinco años, fíjate, el tiempo que hemos estado ahí empeñadas en hacer esta película. Es una historia de unas mujeres, por eso el nombre de Matriuskas y de las niñas, que fueron niñas de la guerra, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo sabe o debería de saber quiénes fueron los niños de la guerra, ¿no? Aquellos casi 35.000 niños y niñas que salieron de los puertos de Santurchi y de Gijón, sobre todo, para evitarles un poco las penurias de la guerra, con la idea de que volverían, nada, en tres o cuatro meses, cuando acabemos con Franco y todo el mundo sabe lo que pasó, ¿no? Incluso muchas de estas personas jamás volvieron ni volvieron a ver a sus familias. Entonces, bueno, partiendo un poco de este drama histórico, ¿no? De, bueno, que ocurrió en el 37, a partir de ahí, lo que ya no es tan conocida de esta historia es que del grupo de casi 3.000 personas que fueron a la entonces Unión Soviética, en el 61 hubo un grupo de 200 personas que voluntariamente vivieron un segundo exilio, un exilio voluntario, al otro lado del charco, que fueron a Cuba, porque en aquella entonces recién estrenada revolución, pues los cubanos, los mulistos, pensaron, vamos a, si recuperamos a aquellos niños republicanos que todavía están allá, que nos hagan el papel de traductores y traductoras, con todos los asesores soviéticos, ¿no?, que conocían muy bien los dos idiomas, y fue así. Se hizo una especie de convenio en lo que entonces, si no recuerdo mal, todavía no se llamaba Partido Comunista de Cuba, con el PC, con el Partido Comunista Español, que en aquel momento estaba en el exilio en la entonces Unión Soviética, y entonces hicieron un llamamiento a todas estas personas, claro, estos ya de niños y niñas tenían poco, habían pasado esa segunda guerra, un día la vivieron allá, y ya era gente adulta, que tenían sus familias, tenían unos carrerones, y habían tenido una formación espectacular, y bueno, y entonces hubo un grupo de unas 200 personas, que en Cuba les llaman los hipano-soviéticos, y entonces, claro, y entonces esta gente, claro, la idea original era que fueran de traductores y traductoras, pero al final fue mucha gente también a hacer asesorías también, en distintos campos, como la medicina, la economía, la ingeniería, bueno, pues a reconstruir un país que se había quedado sin cuadros, entonces estas mujeres eran cuadros, y entonces lo que contamos en la película es la historia de cuatro de ellas, de las cuatro, tres estuvieron en Cuba, la cuarta persona no estuvo, pero tenía relación con ellas, entonces, bueno, hemos construido la historia en base a, bueno, contar esta parte desconocida, ¿no?, del exilio republicano, muchas de ellas, claro, fueron encantadas, y quiero decir, culturalmente, y lingüísticamente, tenían muchos más vínculos con Cuba que con Rusia, a pesar de que no iras a ninguna a hablar mal de los soviéticos, porque, claro, están muy agradecidas por todo lo que les dieron, pero a pesar de eso, claro, el clima, el idioma, la cercanía cultural, pues, claro, muchas no se lo pensaron dos veces, y se fueron allá, ellas estuvieron allá, y de hecho, algunas de ellas, bueno, ellas se quedaron ya para siempre, ¿no? Isabel, esta película es rodada no solamente en Cuba, sino también en Rusia, cuéntanos un poco cómo ha sido la producción, las dificultades que habéis podido tener, y también, ¿quién produce? ¿Quién produce? Hay una productora en San Sebastián que se llama Syncroproducción, David Berahondo, también hay la sociedad de Elena, que se llama Aruru Filmac, en Pamplona, y yo tengo una productora en Francia, en el sur de Francia, que se llama Pyramide Producción. Elena empezó el desarrollo de la película Sora e hizo también el rodaje en Rusia, antes de haber empezado la producción de la película, y nosotros hemos hecho juntas los rodajes en Cuba y en España en el año 2020, justo antes del COVID para el rodaje en Cuba. Yo tenía que juntar a Elena, pero no pude salir de Francia en este momento, en marzo del 2020, y entonces Elena ya había rodeado en Rusia en el año 2017. ¿En el año 2017? ¿En el año 2017? No, fue antes, en 2017, 18, sí, en 2017. Normalmente, otro rodaje estaba previsto en Rusia, no se pudo ir. Y Elena, ¿cómo fue el rodaje en Cuba? ¿Y cómo fue el rodaje en Rusia? Y sobre todo, ¿en Rusia en qué momento se va a rodar? Porque se va a rodar también con ellas, ¿no? Sí, sí, bueno, lo de Rusia fue, bueno, ahora fuimos también, pero en aquel momento estábamos todavía en desarrollo, no teníamos la idea de empezar a rodar, ni mucho menos, pero fue en noviembre del 2017, si no recuerdo mal, porque justo se cumplían 80 años de la llegada de los primeros barcos de niños de la guerra. Entonces, fue una cosa dada, porque desde allá, desde Rusia en concreto, desde la ciudad de Omniskaye, que es donde estaba uno de los colegios, que esto no lo he dicho, pero bueno, a los niños, a esos casi 3.000 niños y niñas que fueron a la Unión Soviética, los distribuyeron en 13 casas de niños, que eran a la vez un internado y un colegio, donde vivían y donde también se les formaba con metodología de la República, con libros de texto en castellano, que los editaron los rusos, y tenían una asignatura de ruso, aparte de adaptarse también a la metodología educativa que tenían entonces en la Unión Soviética, donde se daba mucha importancia al ejercicio físico, al deporte o a la música, por ejemplo. Entonces, bueno, como te decía, en aquel momento, que fueron los primeros que llegaron, el primer barco que llegó fue en la primavera de 1937 y después también en el 38 llegó alguna otra expedición, y entonces ellos se cumplían el 80 aniversario de la llegada de los primeros. Y entonces hicieron un... En Omnis Calle estaba el colegio de niños número 5, que ya no existe el edificio, desapareció, y ahora hay un parque, y entonces desde las autoridades rusas quisieron hacer un homenaje. Y entonces, para entonces, yo ya había contactado con Araceli Ruiz, una asturiana que entonces tenía 94 años, 93, y que ya, por supuesto, ya iba a ir a ese homenaje. Y entonces, cuando yo me enteré que ya iba a ir, dije, pues yo también tengo que ir, porque una oportunidad así no sabemos si la vamos a volver a tener. Entonces fuimos allá con ella y allá conocimos a Teresa, otra de las protagonistas que venía en la expedición de Barcelona, y bueno, y se juntaron como unas 8 o 10 niñas niñas y niño, porque quedaba Luis, que era uno de los que todavía, que ya falleció también, que vivía en, había también varias personas que se quedaron en Moscú y que nunca salieron de allá, y entonces estaba él y estaba Olvido, que era otra niña de la guerra, y el resto eran niñas que sobre todo iban del Estado español y algunas de ellas, como era el caso de Araceli, que habían pasado también por Cuba. Y entonces ahí hicimos, bueno, estuvimos cuatro días, hicimos un primer rodaje, sobre todo porque queríamos rodar ese homenaje, que aquí desde luego muchos homenajes no les han hecho, parece ser que en Rusia así, y era una oportunidad para, y sobre todo para tener a todas ellas juntas. Y ese fue el primer rodaje que ya ves que ha sido todo como un poco accidentado, accidentado porque no era lo que tocaba, pero era lo que tocaba hacer en ese momento. Y después ya cuando se incorpora David con Sincro y se incorpora Isabel con Piramid, ya empezamos ya a planificar el pre-rodaje ya, más en cómo se tenía que hacer las cosas por calendario, en Asturias ya no pudimos rodar, y entonces lo que sí hicimos fue hacer la pre-producción en Cuba. Nuestra idea original era que incluso el ICAI que entrara a la coproducción, al final no pudo ser, pero bueno, en cualquier caso el ICAI sí que ha colaborado en el sentido de que, bueno, obviamente somos un proyecto que ha pasado por el ICAI en el sentido de, bueno, por lo menos de producción de rodaje. El equipo también era cubano, Raúl Isaac Pérez, que es un sonidista muy bueno, bueno, como todos los profesionales del audiovisual en Cuba, y Mónica Alejandra Pita, que era nuestra productora, jefa de producción en Cuba, que desde luego, bueno, ya te puedes imaginar que si eres productora en Cuba puedes ser productora en cualquier parte del universo. Entonces, bueno, Mónica es un ejemplo claro que cualquier cosa que te parece que es imposible ella lo consigue. Y la verdad es que, bueno, imagínate, empezando por todo el papeleo que había que hacer y permisos que había que conseguir y entonces, bueno, como ha dicho ella, pues la idea era que también Piramid viniera al rodaje y finalmente no pudieron salir de Francia porque cuando estábamos, fuimos a primeros de marzo de 2020 y aquí es cuando se declaró el confinamiento. En Cuba todavía estaban un poco la la la, ¿no? Estaban felices. Todavía y claro, y estábamos allá, pues Rubén que ha hecho la parte de producción por nuestra parte, Iñaki Alforja el director de fotografía y yo más la parte del equipo cubano y entonces, claro, estábamos alucinando con las fotos que nos llegaban, ¿no? De esas primeras semanas de confinamiento aquí de que hubo una especie de pánico en esta Europa acostumbrada al consumismo, ¿no? Y entonces, claro, nos mandaban fotos de las tiendas, supermercados de aquí, gente haciendo cola y las estanterías vacías, los cubanos se meaban de la risa. Claro, no me extrañaban, me decían, fíjate, ¿no? Bueno, como me parecen cubanos, ¿no? Haciendo fila y tal. Y pues era una cosa como, y o sea, estábamos como, no entendíamos lo que estaba pasando allá, claro, allá no estaba pasando nada. Isabel ya no pudo llegar y entonces ya, esto es algo serio, ya se habían cerrado los aeropuertos y bueno, salimos, fuimos la última producción extranjera, digamos, que el ICAIC aprobó para llevarla a cabo porque nos contaron además que en aquel momento habían tenido otras dos peticiones, una desde Francia y otra desde Japón y no pudieron, no pudieron ni empezar porque coincidió, ya te digo, y digamos que salimos un poco por los pelos porque en aquel momento también el aeropuerto de La Habana, José Martí también se había cerrado y solamente había vuelos para que regresara la gente que vivía a este lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, había mucha demanda para pocos aviones. Después de varias horas en el aeropuerto, pues bueno, finalmente conseguimos salir y nada, y nos costó casi más, sin casi llegar de Madrid hasta casa, que lo que nos costó volar de La Habana a Madrid. y a partir de ahí ya habíamos también de alguna manera concertado el viaje a Rusia porque una de las protagonistas que habíamos rodado con ella en Cuba, que no sale, finalmente no sale en la película, bueno, hay dos protagonistas que finalmente no salen en la película que estaban en Cuba, Niñas de la Guerra. Entonces, una de ellas en concreto que estaba casada, nació, ella era hermana de niños de la guerra y su madre viajó embarazada al exilio a Rusia y nació allá y allá la conocen como la doctora rusa, la doctora rusa, Catalina, y con Catalina que está casada con un cubano que es un ingeniero bastante eminente en Cuba y ellos ya están muy jubilados y entonces pues la idea de ellos es, de hecho están ya terminar sus días en Moscú porque el hijo vive en Moscú, de hecho su familia, entonces era, teníamos un caso, ¿no?, de una persona vinculada a los niños de la guerra que no volvía a España sino que volvía a Rusia y íbamos a rodar, digamos, la segunda parte de esta historia en Rusia y claro, Rusia cerró a Calicanto creo que todavía no ha abierto las fronteras desde que empezamos con el COVID y luego también otro de los sitios a donde queríamos, teníamos previsto rodar era Estonia porque a Estonia íbamos a ir con Teresa con una de las protagonistas pues bueno, queríamos grabar allí con ella, rodar con ella y en Estonia sí podíamos entrar porque pertenece a la Unión Europea pero con muchísimas restricciones y entonces lo que estuvimos a punto de ir porque ya habíamos hecho todo el papeleo que tela de hecho teníamos un fixer estupendo porque contactamos con, bueno, que nos pasó ella el contacto, Teresa, había contactado con un empresario de Eibar que vive en Estonia que es un país como muy tecnológico entonces, él tiene allá sus negocios no sabría explicarte de qué pero bueno, él es Eibar es de pro y él estaba un poco detrás de la historia del que fue novio de Teresa entonces por eso tenían ese contacto y entonces contactamos con él y él nos facilitó muchísimas cosas y ya vamos y lo mismo que en Rusia habíamos hecho ya las gestiones estamos incluso en el caso de Estonia teníamos ya reservas de hotel y de vuelo y de todo y en el último momento pues nos entró un ataque de lucidez y nos suspendimos pues porque era muy complicado ir con una persona que ya tiene que entonces ya tenía 95 años por lo menos ir con ella y estar 7 o 8 días en un hotel confinados esperando a que es decir tendríamos que o sea como productora pues me imagino que me habrían puesto una cruz así no puedes no puedes un rodaje que necesitas como mucho 5 días no puedes gastarte 15 lo que supone de presupuesto y de gasto inútil entre comillas porque además teníamos que ir con una PCR hecha nos tenían que hacer una PCR allá bueno entonces al final pues se quedó digamos que gran parte del rodaje se ha quedado en el tintero lo cual nos obligó de alguna manera a reestructurar el rion a reestructurar y bueno y alargar más de lo que hubiéramos querido el montaje también porque como dice como dice la gente montadora al final tienes la película que tienes con el material que tienes y con eso tienes que hacer algo y eso es lo que hicimos nos costó más y después hicimos la postproducción en la Rosel con la gente muy buenos profesionales hicimos toda la parte de la postproducción y la mezcla final pues este año ya estamos hablando ya de mayo-junio cuando hubo su último corte entonces ha sido como accidentadísimo se ha accidentado a pesar de la pandemia también hemos terminado la película que no es poco Isabel y cuál ha sido tu experiencia como productora en esta película y también que nos hables un poco de cuál es la proyección que tiene qué es lo que se va a hacer a partir de la presentación ahora en este festival de Bilbao mi experiencia con esta producción me gustó mucho trabajar con Elena y con David me gustaba la historia de estas mujeres porque tenían vidas extraordinarias y también porque Elena el enfoque de Elena tenía y tiene mucha sensibilidad y humanidad y es algo que me gusta ¿cuál fue mi trabajo? bueno hemos hemos traído una una televisión francesa de país vasco francés que se llama Canal du D que mostrará la película en marzo del 2022 y algunas ayudas del sensei que es el equivalente del ICA o del ICA-I del ICA-IC para Cuba también de una región Nueva Laquitén donde yo vivo y también junto con Elena y David hemos solicitado la ayuda de la Euroregión Nueva Laquitén Euskadi y Navarra entonces bueno para la eso para la financiación de la película y para su vida ahora bueno solicitamos festivales y asociaciones para para mostrar la película en salas de cine o en bibliotecas en Francia también existe el mes del documental que es el mes de noviembre para este año era un poco corto pero para el año próximo vamos a intentar mostrar la película en Francia yo me encargo de Francia y Elena y David de España y del resto del mundo bueno sí pero solo empezamos acabamos de empezar ha sido cine había sido el primer sitio luego bueno esperamos también estar en en Cipadoc en Biarritz o en Docs Barcelona más adelante bueno también en el caso de Cuba también bueno claro nuestro objetivo prioritario era el festival del nuevo cine latinoamericano de La Habana que bueno que ya cada vez esto de la pandemia ha afectado a todo el mundo el año pasado ya no se hizo se hizo una cosa muy muy pequeña en diciembre con la idea de que las películas a competición se presentaran en salas en abril de este año pensando que ya para abril todo iba a estar bien y ya ha estado peor entonces hasta donde nos han contado en principio no se por lo menos la convocatoria que se suele abrir cada año para las películas a competición este año no se abrió suele ser el plazo más o menos en agosto o algo así suele abrir este año no hubo porque yo me imagino que lo que quieren es todavía tienen pendientes las del año pasado sería para el próximo año quizá eso es entonces claro al tener esas esas sesiones que no se pudieron hacer en abril si se hace festival ahora en diciembre yo me entiendo que lógicamente sea eso lo que se pase también una cuestión sería lo justo esas películas que se han quedado ahí un poco en el limbo en las producciones de 2020 y nosotros ya al ser producción de 2021 entiendo que entraríamos en el 2022 y competir también con las del 22 bueno no sé esto ya creo que es el quebradero de cabeza que va a tener el ICAIC con esto a no ser que decidan adelantar digamos alguna convocatoria no lo sé no sé qué va a pasar con eso pero bueno era uno de nuestros objetivos pero bueno también está el festival de Jibara y por supuesto el festival de Santiago Galovec y Memoriam que es el festival de documentales de Santiago de Cuba al que también nos gustaría bueno pues que se vea la película porque Cuba tiene un papel importante en esta película igual que ellas de alguna manera están agradecidas las que fueron a Cuba también imagínate porque además en el caso de las que fueron a Cuba de alguna manera ya el país las acoge pero sobre todo ellas ya son parte activa de ese país o sea de alguna manera construyeron el país que hoy es Cuba cosa que igual en la Unión Soviética no hicieron tanto porque ya era un país que ya estaba bueno claro en aquel momento era una gran potencia después posteriormente también se ha visto contra la Guerra Fría pero la situación era muy diferente en el 61 Cuba estaba como estaba y estaba por hacer y ellas de alguna manera participaron en eso y no es casualidad que fueran de manera voluntaria entonces yo creo que para ellas también bueno y de hecho en la película la verdad Julia lo dice es como yo nunca me he contado como extranjera yo soy una cubana más a pesar de que tiene un acento lavapiés que es una cosa muy curiosa también que no tienen ni acento cubano ni ruso pues igual utilizan palabras pues obviamente llevan muchísimos años la mayor parte de su vida la han pasado en Cuba y después en Rusia y lo que menos en su tierra natal pero a pesar de eso no tienen no tienen un acento marcado utilizan giros o palabras pero no tienen pero ella lo dice en la película claramente o sea si hubo cubanos que fueron a luchar a la República en las vegadas internacionales ¿cómo no iba a venir yo a ayudar? pues yo vengo ahí y me meto en lo que sea ¿no? es decir o sea esa también por su por su ideología ¿no? por una ideología muy concreta que ellas venían también del Partido Comunista y que quieren ayudar en ese sentido ¿no? y que para ellas era importante también ¿no? y hacer ese otra vez ese cambio ¿no? en sus vidas para ser partícipes de algo que se estaba que se estaba construyendo ¿no? y de alguna manera eso es un poco también lo que yo creo que se refleja en la película ¿no? es un poco como ellas se han quedado ahí un poco también como en ese cuadro ¿no? de Cuba también bueno que ya digamos que se han quedado solos en ese sentido ¿no? en el sentido más genuino de la ideología creo yo ¿no? entonces a diferencia de las que volvieron a que ahora vuelven aquí se encuentran con un país que no tenía nada que ver claro con su con su idea ¿no? con su con su idealización también de lo que se fueron cuando aquí había una república que también es una cosa que también se ha idealizado mucho y luego claro volvieron a una supuesta democracia que en fin vieron también que tampoco era tan tan como nos la quieren vender ¿no? y de hecho ellas han sido muy activas también políticamente en todo este movimiento de recuperar la memoria histórica y de contar a la gente joven lo que pasó para que no vuelva a pasar ¿no? porque la ignorancia nos come en este sentido y ellas lo tienen claro o sea las que volvieron siempre han pertenecido a asociaciones de memorialistas o de reivindicaciones y y siendo nonagenarias ahí han estado al pie del cañón vamos a estar Araceli y si se le caía el techo no le pillaba debajo porque siempre estaba en algún instituto dando una charla o que son vidas como ha dicho Isabel es que son vidas extraordinarias entonces claro es como parecen unas abuelitas ahí normales pero de normales son unas modernas han tenido una educación que aquí no ni la hubieran olido claro es así o sea gente de clase obrera en fin entonces claro lo que te decía yo creo que también o sea para ellas Cuba es un país también que las ha cogido y del que se sienten parte sobre todo entonces nos parece importante también que la película se vea en Cuba más allá porque tampoco es un retrato ni de Cuba ni se cuenta nada de eso sino de la visión que ellas tienen de esa visión que se quedó en todo el activismo que hubo en los años 60 en todo ese momento convulso que hubo entonces y de todo lo que de ese trabajo así titánico que hicieron que no tiene nada que ver con el país que es ahora Cuba pero que ellas están ahí y estuvieron ahí como parte entonces yo creo que esa es la diferencia fundamental entre ellas también bueno pues Isabel Elena muchas gracias Elena por retornar aquí a tu casa y bueno pues recordar que este documental se va a ver en festivales el próximo año que también se va a ver en proyecciones quizá más pequeñas por parte de colectivos y bueno pues augurarle mucho éxito y mucha suerte en la parte de colectivos y que también se va a ver en la parte de colectivos la parte de colectivos